Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos Ya no tendremos envidia, pues todos habremos sufrido Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido Seremos más generosos y mucho más comprometidos Entenderemos lo frágil que significa estar vivos Subaremos empatía por quien está y por quien se ha ido Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado Que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado Y todo será un milagro Y todo será un legado Y se respetará la vida La vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase Te pido Dios apenado Que nos devuelvas mejores Como nos habías soñado Como nos habías soñado